Manda un saludo, saludo para Calama. Para el Dani, que igual es a ti. Si vos, dale, dale. Saludos a Calama. A Dani. A mi hermano. A mi pana, a mi güey. Saludos al Dani. Al hermano de Diego, bacán. A tu hermano, es tu doble. Mi hermano. Yaluko. Tamam. Nó, una mosita ríe al canto. ¡No, no me da cuenta! ¡Suscríbete! 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 Y aquí vamos pasando por el barro. Recién salimos de... ...las pecas de los copiwees. Vamos pasando por el barro. Esperemos no caernos. ¡Ajajaja! ¡Dicé está arrepando al volante! Para eso tenemos nuestro conductor Dino González. ¡Un crá, un crá! ¡Suscríbete! ¡Miren qué lindo árbol! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Se puede moverlo! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Qué tan gruesa que le voy a! ¿Dijiste? ¡Mmm! ¡Es fácil idea! ¡No! Vamos a ver si que tú puedes. Ya, pero nos pide una bajada. ¿O esta bajada? ¡Ánimo del barro! ¡Listo! ¡Salimos! ¡No! 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 Gracias por ver el video.